¿Qué tal gente de YouTube? Yo soy JackSniper y si bienvenidos a este nuevo video de Bleach of Brave Souls, esta vez que Love Games hizo un directo y trae bastantes novedades y yo se las diré enseguida, así que bueno, empecemos con el video. La primera novedad, vamos a empezar con las más irrelevantes, este es un nuevo evento que va a salir durante el periodo del aniversario más o menos, o bueno, tal vez muy pronto por allá en JP o sea en Japón, este evento nos permitirá ganar un Shinji de 4 estrellas de un nuevo color, bastante bien, únicamente para obtener unos cuantas orbes, va a tener loterías y que probablemente podamos ganar algunas cosas buenas con ello, Pero bueno, nada más que decir de este evento, poco irrelevante, pero bueno, hay bastantes cosas importantes, así que vamos a seguir. Siguiente noticia poco irrelevante, se ha agregado un nuevo botón en la pantalla de inicio de los personajes, has visto que cuando entras y se ve este mensaje, pues bien, ahora lo presionaríamos y se quitaría, algo bueno que serviría para las miniaturas de los videos de nosotros los youtubers de Brave Souls, pero realmente poco relevante. Así que vamos a seguir, que ya cada vez esto se pone más caliente y como siempre digo, sin albur. Bien, nueva información liberada de esta cebolla, se han revelado las primeras imágenes y ahí podemos notar que lo de los link stats de los personajes de 150 no va a aumentar realmente mucho, pero es bastante bueno ya que esos 100 nada te los regala. Pero bueno, ¿en qué consiste esta cosa? Como ustedes deben estar viendo en pantalla, estas, no lo sé, si todo le dice cebollas, pero yo le diré pociones, bueno, sirven para aumentar el nivel de los stats. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando elinquemos un personaje va a ir por niveles, aquí va a ser el primer nivel y lo vamos a poder subir hasta el nivel 10. Es bastante bueno, creo que cada vez va a ir aumentando el porcentaje de los stats que nos va a dar el link de personaje. O sea que estas posiciones no se van a ocupar para los personajes, tal y como yo pensaba y muchos otros youtubers pensábamos. Pero bueno, como ya vieron, al momento de ponerles va a aparecer esta opción y al momento de aplicarla, el personaje que vas a linkear ya va, bueno, no, más bien el personaje que le estás poniendo los links va a tener una animación que quiere decir que tu personaje ya es apto para que los links que le pongas le aumente los stats. Por fin animación, con los de los nivel 200 no salió la animación, así que putada. Pero bueno, se extendió bastante el directo con esta información de los links stats de 150, así que únicamente no es esto. También recuerdan eso de que les dije que iba a haber un co-op para obtener estas posiciones. No únicamente va a ser un co-op, sino que también van a ser misiones de donde tú estás solo. Vas a ocupar los personajes de atributo azul o speed para poder pasarlas con una mayor facilidad. Claro, podrías ponerte otros, pero esto es para que te lo hagan más fácil. O sea que los enemigos van a ser de elemento rojo. Como pueden ver en pantalla, los enemigos van a ser más poderosos y más fuertes, así que es muy recomendable que tengas ya tus personajes azul en nivel 200. Yo no tengo ningún azul en nivel 200, así que creo que va a ser el próximo que suba. O claro, tal vez después de Tsukishima, pero bueno, eso no importa. Y como pueden ver aquí, va a haber una pequeña animación cuando ya se te hayan dropeado estas pociones. Se basan probabilidades, ¿cuadas puedes obtener? Puedes obtener muchas, puedes obtener pocas, pero como sean las que más vas a ocupar son esas que parecen un arco iris. Son de las que más se van a ocupar al momento de subirlos. De hecho, creo que son esenciales. Las de color creo que es por nivel, pero bueno. Bueno, y como ya les había dicho, estas misiones van a estar limitadas a un horario, o sea, en pocas palabras, si no estamos disponibles en el horario en que aparecen, estamos jodidos. Ese es el problema que le encuentro, y digamos a ustedes, ¿qué piensan? Déjenmelo acá en los comentarios. Y bueno, ya vamos a dejar de hablar de pociones y pasemos con la siguiente noticia. Bien, eso ya es más interesante ya que está relacionado con el segundo aniversario de Bleach Brave Souls. Ese va a ser como un tipo pack, pero de recompensas. Donde nos van a dar varias cosas, como pueden ver ahí nos darían Hogyokos, Evolution Powders, de esas gotas, orbes. De hecho, nos van a dar 5 orbes diarios. Y también nos van a dar libros. El problema con esto es que no sé si es un pack que vayamos a comprar gastando dinero real. O es algo que se los vaya a dar diariamente en la caja de regalos. ¿Por qué digo esto? La información dice que va a salir el 23 de junio, o sea, en unos cuantos días. Y va a terminar el 22 de julio, o sea, va a durar todo un mes. Pero no sé si vaya a ser un mes para que tengas para comprarlo. Un mes de que nos van a regalar cosas. Yo creo que es el de que nos van a regalar cosas porque sería un asco si nos dicen que lo comprásemos. Pero eso está genial. Imagínense todo lo que nos van a dar. Y como ya dije, nos van a dar 5 orbes diarios por 30 días. O sea que vamos a tener bastantes orbes para gastar. Del aniversario es lo único que se ha dicho. Bueno, junto con la siguiente noticia. Pero no se ha dicho nada sobre los Step Up Summons. Aún no han dicho nada de la fecha en que va a salir. Aunque se supone que debe salir el 13 de julio. Ya que ese es el aniversario de Bleach Brave Souls. Pero no sé si a los de que el App Games se les puede dar la grandiosa idea de extenderlo. Y que salga el 22, o quién sabe. Pero bueno, se supone que el aniversario sea en julio. Pero esto es como para un adelanto de regalos que nos van a dar en unos cuantos días. Pero bueno gente, pasemos con la siguiente noticia de este video informativo. Ahora deben preguntarse qué carajos estoy viendo en pantalla. Bien, eso es una nueva misión es single. O sea que es únicamente para nosotros. Para ganar unos personajes de raids. O sea, ¿qué significa esto? Que esto nos va a servir para obtener personajes de raids que no estén disponibles en ese día. Va a ser unas misiones normales. Así como unos niveles normales. Pero con la ventaja de que nos van a dar personajes de raids. Como puede ver aquí en pantalla le dio a Graham, Joe y Nelly L. Pero no únicamente va a dar esas. Obviamente nos puede dar cualquiera. Nos puede dar un Kiorra, un Kujo. O cualquier personaje que sea de raid. Porque es una putada esperar 10 días a que vuelva a salir una raid de un personaje que tú ocupas. Yo estoy en esas mismas ahora y no puedo subir a Tsukishima al máximo gracias a eso. Esto va a salir el 14 de julio. Ojo de julio. Y va a durar a ser 23. O sea que esto va a salir en pleno auge del aniversario. Bastante genial. El directo de que la FG nos ha deliberado muchas noticias. Como ustedes pueden ver. Tal vez los links del 150 va a ser bastante bueno. Aunque ya lo dije nos están metiendo muchas cosas de golpe. Tal vez nos estén preparando algo. Tal vez sea por... Las misiones de las bociones de por si ya van a estar difíciles. No lo sé. ¿Quién sabe qué nos esté preparando que la veis? Pero bueno gente. Este ha sido el video informativo del día de hoy. Bastante corto. Pero espero les haya sido de mucha utilidad. Dejen su like si les ha gustado. Suscríbanse. Es gratis. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.